Ya que la huipala es la expresión básica de la unidad y la representación de los integrantes campesinos originarios que componen nuestro país. Luis Fernando Camacho, nos dirigimos también a él, ya que él está tomando aseveración, palabra a nombre de toda la nación, a nombre de todo el país, de muchas naciones. Es por eso que nosotros le decimos que a él, bisnieto de Eliodoro Camacho, él ha sido un factor implacable y dañino para el país al quitarnos la salida al mar.